Denia Music es más que una academia, es un estilo de vida, es un puente entre eso que sueñas y llegarás a ser, eso que te hace vibrar, eso que te hace sentir, eso que te hace ser quien eres. Es el respaldo y la experiencia que solo un ambiente práctico y flexible te puede ofrecer. Contamos con los mejores profesores, lo último en tecnología y la mejor sede del país, todo enfocado en un solo objetivo, que nuestros estudiantes sean los mejores. Denia Music es una academia bastante completa en sus programas, sus profesores son de una interrelación muy fácil, muy accesible, entonces sus explicaciones son muy concisas y cualquier duda ellos mismos la responden. También para los que trabajamos tenemos una flexibilidad horaria la cual nos permite hacer ciertas actividades fuera de la academia. Otro beneficio que ofrecemos a nuestros estudiantes es la oportunidad de experimentar diferentes campos de la industria, a través de la emisora, el sello discográfico y nuestra promotora de eventos. Esto les garantiza la oportunidad de no solo aprender, sino además tener unas plataformas de promoción que los van a ayudar en su carrera artística. El programa de producción musical de Denia Music ofrece los programas de Reason, Ableton Live y Pro Tools, en los cuales veremos sus principales características y cómo es su aplicación en el mercado para una producción musical profesional. Lo que más me gusta de Denia Music es que manejan diferentes plataformas y los profesores tienen bastante conocimiento en los temas manejados. Denia Music se preocupa porque sus estudiantes se preparen en un ambiente teórico y práctico con respecto a las nuevas tendencias y manejo de software DJ. En nuestra clase de mezcla avanzada nos preparamos para esto, para que nuestros estudiantes salgan y se enfrenten a cualquier situación o cualquier tipo de situación con respecto a su trabajo de ser DJ. Además contamos con la certificación de Ableton Live Alemania y la certificación de la Secretaría de Educación en Colombia, lo que le garantiza a nuestros estudiantes la excelencia en su formación. Yo llegué a Denia Music porque siento pasión por la música y aquí encuentro todas las herramientas para lograr ser un gran DJ. En Complementarias, desarrollamos al DJ con nuevas estrategias de mercadeo, negocios de la música y lenguaje audiovisual, esto con el fin de destacarlo en un campo más dinámico y profesional. Estamos en un momento en que el conocimiento es el poder y Denia Music se convierte en ese espacio, compartiendo el conocimiento, creando oportunidades y haciendo a la gente maestros de su propio destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!